¿Cómo mostrar el sabor y la calidad de nuestras frutas y verduras a personas de toda Europa? El Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino ha llevado a cabo una campaña de promoción en los aeropuertos con mayor afluencia de tráfico turístico de nuestro país. Una iniciativa para demostrar la seguridad y excelencia de los productos hortofrutícolas españoles a un millón y medio de turistas procedentes de la Unión Europea. Con degustaciones de frutas y verduras frescas y materiales informativos y promocionales de las verduras de temporada dirigidos a nuestros turistas. Una acción que ha dejado buen sabor de boca a personas de todos los rincones del mundo. Yo identifico a España con las frutas, las tomates, las concombros, son los frutos y los legumes que recomiendo y que consumo muy regularmente. De España, las oranjas son mi favorita, así que creo que todos saben que las oranjas vienen de España. Los bebés son las Quesi y Lettermanos, sus semanas. Así que es muy importante que consumemos tres a día. Los frutos y fút CAPES son muy delicioso. Por ejemplo, los Particos suficientes son muy lentos, mucho mejor que nosotros a家. I think Spanish fruit and vegetables taste so good because they're fresh and they're grown with Spanish love and they've got lots of sun and water and all the ingredients for healthy and fresh fruit and vegetables. La calidad es mucho mejor. Las frutas son, hay más calor y son más grandes que en Inglaterra y son más ricos, en mi opinión, sí. I think my favourite fruit and vegetables are tomatoes and the oranges. Oranges. Very juicy, yeah. Lovely. What do I like when I'm in Spain? Melons, oranges and the lemons particularly. On a deserted island, probably the three vegetables I would take would be tomato, I think an aubergine or eggplant and maybe some capsicum as well. In terms of fruits, definitely the summery stone fruits, so nectarines, peaches, apricots. Very easy to find back home, yes. Spanish fruit is very available in most of the supermarkets. Yes, they are, but I have to say they're more tasty here. They have more taste. In Holland, we just grow them in those big, well, we call them kassen, and they have less taste. Yes, in my salad, I would have tomatoes, lettuce, cucumber, olives, and what else would I have? Peppers. The gazpacho is made with fresh tomatoes, basilic, milk, and olive oil. It's cold soup. It's very, very easy. You just put all your vegetables into the blender with your garlic and some stock. Whizz it all up in the fridge. A presto. All for maintaining the good image of our products at the level of international. Frutas and vegetables every day. Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino. Gobierno de España.